Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a este su canal, que es mi canal. Hoy todo este asunto está un poquito más casual, digamos que estamos back to basics. Como aquellos tiempos, mis primeros videos en los que todo lo grababa con luz natural. Bueno, pues así vamos a estar el día de hoy. No tengo mucho tiempo, ya saben que aquí entra y sale gente durante el día y la verdad es que es algo incómodo porque grabo a mitad de sala. Sí se mueve mucho, obviamente, este asunto es porque el tripié ahora es mi mano. Les voy a explicar de qué es el video del día de hoy. Ustedes saben que tengo una peluca rubia, ¿dónde está mi peluca rubia? Como podrán darse cuenta, es una peluca rubia, muy rubia, pero no es el rubio que yo quería, yo quería un rubio platinado, la estuve usando así de todas maneras. Me pareció genial, se ve preciosa, la usé en videos, la usé en fotos, la usé, la usé y la usé. Pero creo que ya llegó el momento de hacerle un cambio. El problema fue que durante un tiempo estuve buscando cómo hacer ese cambio. Solo encontré tutoriales de cómo platinar pelucas de pelo humano. De pelo sintético la verdad es que no encontré, o sea, me fue muy difícil. Entonces caí en Pinterest nuevamente. Se nunca me falla, siempre encuentras algo. Creo que nada más encontré una sola publicación, un solo pin, que me dijo cómo podías platinar una peluca sintética. Entonces lo vamos a poner a prueba, vamos a ver si sí funciona. Si no, bueno, la verdad fue una que fue muy grande. Va a doler, va a doler, pero sin miedo al éxito. ¿Qué les parece si comenzamos? Oigan, si ven muchos cambios de luz, pues ya saben por qué fue. Vamos a necesitar, obviamente, primero que nada, nuestra peluca rubio Barbie. Violeta de genciana. Un recipiente con agua. Una cuchara. Y te dicen que uses guantes, pero la verdad yo terminé sin ellos. Y comenzamos. Vamos a poner cinco gotitas de la violeta de genciana en el agua. Eso es lo que decía la publicación que yo encontré. No olviden por nada del mundo mezclar bien, porque si meten la peluca sin mezclarlo, van a quedar manchas moradas difíciles de quitar. Como esto quedó muy clarito, casi no se ve nada, decidí poner más violeta de genciana, ya dejándome llevar por mis instintos, y mezclo perfectamente bien. Ahora sí vamos a meter la peluca por completo. Tenemos que asegurarnos de que toda la peluca quede completamente mojada, impregnada en nuestra mezcla de agua con violeta de genciana. Masajeen, la abran el pelo completamente mojada, que no quede ningún mechón sin matizar. La voy a dejar ahí sumergida en el agua un minutito, para que aproveche todo el color que pueda. Después del minutito, sacamos la peluca, y podemos ver que ya hay un cambio de color, pero se siguen viendo mechoncitos amarillos, así que vamos a repetir el procedimiento. Sacamos por segunda ocasión nuestra peluca del agua con la violeta de genciana. Podemos observar que aún se ven los rayitos amarillos, entonces vamos a repetir nuevamente todo el procedimiento. En esta ocasión antes de sacarla le di un ligero masaje final. Amigos, como podemos ver, la tercera fuera vencida, ya no se ve más el amarillo de la peluca, lo hemos logrado. Voy a dejarla secar de manera natural y les muestro el resultado. Y amigos, este es el resultado. Como pueden darse cuenta, sí se le bajó muchísimo el tono amarillo a la peluca. Quiero comentarles algo, él encaje tanto por dentro como por fuera, se pigmentó un poco, pero nada que un poco de maquillaje no solucione. Si te gustó este video, no olvides darle manita arriba, suscribirte a mi canal, y activar la campanita de las notificaciones, para que YouTube me avise, me avise o te avise, cada vez que está loca, que ya no sabe ni qué dice, sube un video. Si me quieres hacer un súper, súper, súper paro, no olvides compartir este video en todas tus redes sociales, y ya que andas por ahí, no olvides seguirme en las mías. Yo los quiero mucho, les mando un beso súper, súper, súper tronado, un abrazo súper apretado, y los veo en el siguiente video. Ya con tripié, te espero. Adiós.